Buenos días y bienvenidos. Como todas las mañanas, aquí estamos para invitarlos a conocer las condiciones meteorológicas de las diferentes regiones del país. A pesar del tiempo seco predominante que se prevé en la región caribeña durante la mañana, no se descartan algunas lluvias ligeras en el sur de Córdoba, Sucre y Bolívar. Todo parece indicar que en el archipiélago de San Andrés y Providencia persisten las condiciones secas y el cielo semi-nublado. Mientras que en Chocó se calculan lluvias importantes durante la mañana, lluvias de menor intensidad se esperan en sectores de Nariño y el oriente y norte de Cauca. Las precipitaciones más importantes de los Andes se podrían presentar en Antioquia. Lluvias menores se advierten en los Santanderes, occidente de Cundinamarca, Caldas, Quinguío y norte de Tolima. Por su parte, la orinoquía promete tiempo seco y neumosidad variable durante las primeras horas del día. Pueden surgir algunas llovizas. Lluvias importantes en el oriente de Guaynilla, Baupés y Amazonas. Lluvias de menor intensidad se prevén en el sur de Guaviare y en el oriente de Caquetá y Putumayo. En la capital del país se calcula una jornada con neumosidad variable. No se esperan lluvias en la ciudad durante la mañana. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por niveles altos en el río Cauca a la altura del municipio de Venecia, Antioquia. Se recomienda especial atención a los posibles desbordamientos e inundaciones. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Cesar y La Guajira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas de Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Nariño, Cauca y Tolima. Alerta roja por viento y oleaje en el centro y occidente del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.